En el Santuario de la Candelaria se realizó la tradicional bendición de los enfermos, donde el padre Alejandro Castillo reflexionó sobre la convicción y la fuerza que se debe tener frente al dolor. Queremos vivir este sacramento de la reconciliación y la unión, ponernos frente al Señor, nuestra esperanza de vida eterna, fortaleza nuestra fragilidad y alegría cuando la vida se pone triste, dijo.